Este año varios agentes de la Policía Nacional fueron retirados de sus labores por violar los estatutos de la institución y poner en peligro la vida de ciudadanos. Fanny Luna nos presenta un reportaje especial sobre este tema. Fanny, adelante. La Policía Nacional Dominicana sorprendió el año 2015, donde algunos miembros de la uniformada se vieron involucrados en diferentes acontecimientos negativos que destacan narcotráfico, robos, sicariato y videos que se colgaron en las redes sociales, donde se ofrecían algunas declaraciones de la situación económica de los agentes que están en disposición de velar por la seguridad de los ciudadanos. A continuación, les presento este reportaje especial acerca de los escándalos policiales más relevantes de este año. El robo de drogas en la Dirección Central Antinarcóticos DICAN de la Policía Nacional desde el año pasado 2014 y principio del 2015 ha estremecido los organismos que combaten el tráfico de sustancias controladas y en la sociedad en general, que ve con sorpresa como el escándalo muestra el grado de corrupción que ha penetrado las áreas de investigación. Sin temor a duda, van a ser condenados todos y destituidos aquí también. Tanto la DICAN como su antecesor original y la Dirección Nacional de Control de Drogas fueron escenarios de complicidad y participación de sus miembros en acciones de tráfico de drogas, principalmente el supuesto cobro de peajes y suministro de información a traficantes. El problema es que están violentando todas las formas y en consecuencia, mediante pago, están sobornando autoridades. El coronel retirado Carlos Fernández Valerio y otras nueve personas fueron acusadas de sustraer un alico de 950 kilos de cocaína, incautados en un allanamiento de la calle 8, número 78 del residencial Michel, en el ensanche Isabelita, un caso que envolvió a más de 20 miembros en la institución. Pero las autoridades revelan tres casos que en realidad ascienden a unos 1.200 kilos de cocaína y adaptados al mercado del narcotráfico, el precio en la calle sería de unos 545 millones de pesos dominicanos. Es una de las mejores acusaciones, por no decir la mejor acusación, que se ha presentado en este país, en todos los distritos judiciales. Ahí están todos los elementos de prueba. En una trágica muerte también tomaron protagonismo agentes de la entidad del orden, la madrugada del 21 de agosto resultó muerta de varios disparos del estudiante de comunicación social de 19 años, Francesca Lugo Miranda. Yo recibo una llamada de un amigo que me informa que en los asesinos de mi sobrina hay tres policías y recibo otra llamada a las 10 y algo de la mañana y me informan que están tratando de sustituir a los verdaderos asesinos, que quieren buscar cinco señores, que están buscando cinco condenados a condenas largas. Momentos en que la COBE se dirigía con su novio en horas de la madrugada fueron sorprendidos por policías atracadores que se disponían a despojar el hermano de su novio de un vehículo que supuestamente una persona que necesitaba un carro de una marca específica había pagado la suma de 100 mil pesos. Cuando ellos me contraatacan, yo siento que le doy un tiro a uno, ahí es donde uno sale corriendo primero, se monta en el carro y ellos aceleran el carro y ese va como medio herido agarrándose el estómago y es donde yo le caigo a traer y le sigo disparando, pero en el momento de que le caigo a traer, mis armas se quedan sin municiones. Los familiares y la sociedad dominicana se estremeció en este hecho delictivo, donde agentes que están destinados a velar por la seguridad de los ciudadanos, son capaces de acabar con la vida de personas trabajadoras para despojarlas de sus pertenencias. Los hombres y mujeres de trabajo no pueden trabajar en la capital porque la policía los mata y eso está sucediendo en todo el país. Por el caso, fue dictada la medida de coerción de un año de prisión preventiva para ser cumplida en la cárcel del nuevo modelo penitenciario de San Pedro de Macorís en contra de los rasos policiales, Emilio Alexander Suazo Suazo, José Manuel Piña Marte, Joan Manuel Genao de la Rosa y el ex miembro del ejército, Jonathan Alexander Marmolejos. Tenemos que crear conciencia en el país de que con salario de miseria, con cheles, pagándole cheles a los trabajadores, las propias empresas están conspirando contra ellas mismas. No podemos dejar pasar los principales escándalos donde han estado involucrados policías en este 2015 sin mencionar a Gauri Muñoz. El raso que colgó un video en las redes sociales donde hablaba sobre la verdadera realidad que viven los alistados de rango menor, el bajo salario que reciben los policías y el abuso verbal, los cuales deben estar sometidos como parte de las medidas disciplinarias. Ninguno se ha preocupado por aumentarle al policía o hacerlo un aumento significativo que mejore la calidad de vida del policía. Señores, un policía arriesga su vida en un día por 193 pesos, a 16 pesos la hora. El raso Muñoz fue cancelado de la Policía Nacional el 23 de octubre luego de divulgar estas informaciones a través del video en las redes sociales. Otro de los escándalos que marcó territorio en el país fue el caso de los seis policías acusados de sustraer más de 300 mil euros a una ciudadana dominicana tras salir del aeropuerto internacional de las Américas procedente de Holanda. Si hay suficientes pruebas, el Ministerio Público ha presentado suficientes pruebas que son vinculantes al hecho realmente. Quienes a bordo de una camioneta de la Policía Nacional retuvieron a María Peña y otro vehículo que le acompañaba y le sustrajeron la suma de 370 mil euros, equivalentes a unos 20 millones 350 mil pesos dominicanos, y una maleta encontrada dentro del baúl del vehículo. Este año estuvo cargado de escándalos que no solo involucraron a oficiales en casos de corrupción, más bien otras instituciones públicas y privadas siguieron presentes para faltar al cumplimiento de la ley y a los derechos humanos. Esperemos que en la República Dominicana en este 2016 cesen los niveles de corrupción y todo el que afecte al bienestar de la ciudadanía sea sometido a la justicia. De esta forma me despido con este reportaje especial sobre los escándalos policiales de este año.